¡Bienvenidos CarCaptors! Hoy tenemos el resumen del tomo 14 de CarCaptor Sakura Clear Card. Ya nos falta solo un volumen para terminar la serie y esta semana llega un nuevo capítulo, así que súper atentos porque vamos a repasar rápidamente en qué nos quedamos. Para el tomo 13, la obra de teatro de las dos Alicias comenzó y Sakura, inmersa en su personaje, encuentra al gato que es interpretado por Shaoran, pero él a su vez se da cuenta que la carta espejo había suplantado la identidad de Sakura. Entonces, ¿dónde está Sakura y quién es ese falso Shaoran? El tomo 14 empieza con el capítulo 66, aquí tenemos a Sakura con ese falso Shaoran que la guía hacia el castillo de la reina roja. Por otro lado, tenemos a Ariel comunicándose con magia hacia Hong Kong y vemos a la suegrita, la mamá de Shaoran y la líder del clan Li. Este pasaje fue realmente increíble porque descubrimos que fue ella quien hizo un hechizo para que Sakura y Shaoran no se pudieran tocar, pero fue esto lo que ayudó a que Shaoran descubriera que se encontró con una falsa Sakura. Regresando con nuestra card captor favorita, vemos varias cartas clear en escena, incluyendo Shade, Promise y también Choice y Kindness que reflejan la imagen de Touya y Fujitaka y todo esto dentro del castillo donde también se encuentra a Kijo que interpreta a la reina roja. Mientras tanto, Shaoran se dio cuenta que su madre estuvo detrás de todo esto, pero eso no lo distrae porque tiene que ir a buscar a Sakura, entonces la carta espejo, Shaoran y después la carta flight se unen para encontrarla. Por su parte, la reina roja le presenta su castillo a Sakura, pero solo al ratito Momo nos hace otra revelación. Kaito es quien se escuda detrás de ese falso Shaoran. En el mundo real todavía hay interacción también, porque vemos a Yukito recurriendo a Yue y este a su vez siendo apoyado por Ruby Moon. Recuerden que ellos junto con Touya permitieron que Shaoran pudiera acudir a la búsqueda de Sakura. Pero bueno, de regreso al castillo, Sakura, o mejor dicho Alicia, se encuentra con una gran biblioteca. Durante todo este camino parece que saliera de su papel por momentos y que tuviera recuerdos de la realidad. Sakura sigue sorprendida por la gran cantidad de libros que está observando y a Kijo señala que son los recuerdos de alguien y enfatiza que todo esto es un registro de lo que ocurre, sus sentimientos, sus deseos y todo, absolutamente todo. Mientras ambas hablan, llega Shaoran, quien grita el nombre de Sakura, pero no es el único. El otro gato también aparece y lo ataca. Sakura recuerda quién es por fin y hasta llora por no haberse dado cuenta antes. Kaito revela su identidad real y saca su báculo. Lo que no se imaginaba quizás es que a Kijo también lo había reconocido porque ella también ya era consciente de la realidad. Sakura huye con a Kijo gracias al poder de Flight y se encuentra con la figura de la misteriosa encapuchada, que es la imagen que encontramos en la carta Dreaming. Sakura logra escapar con la carta Break y es aquí cuando lamenta que ella no haya sido la reina roja en lugar de a Kijo. Su frase exacta fue que ojalá pudiera cambiarse con ella y parte de lo que había visto era un sueño que había sido creado por Dreaming, obviamente, pero al final todo sale como Kaito planeaba. Los deseos de Sakura habían creado una nueva carta, la Clear Card Exchange o intercambio en español. Lo siguiente fue lo que ya imaginábamos, Sakura despierta nuevamente en el inicio de la obra de teatro, pero esta vez ella es la reina roja y a Kijo es Alicia. La historia se reinició con casi casi todo lo que habíamos visto antes, salvo un detalle específico. Todo este viaje de Alicia en realidad se convierte en un reencuentro con su hermana gemela y sí amigos, la reina roja es la hermana gemela de Alicia. La obra concluye cuando ambas regresan, el papel de Shaoran como guía en este personaje del gato también se mantuvo, pero únicamente como una figura que representaba a este gatito con su voz como originalmente debía haber sido. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Se preguntarán. La carta Exchange y el libro que cuida Momo están detrás de todo esto y por supuesto Kaito logró su propósito y de esta manera reescribió los recuerdos de Sakura y a Kijo y ahora, al igual que en la obra de teatro, ambas son hermanas gemelas. Mientras procesábamos todo este tema, tenemos un flashback. En el recuerdo, Kaito acepta que se le ponga un hechizo para que el clan y la sociedad de magos acepten que él será el encargado de acompañar a Akiho en sus viajes y recordemos que Akiho era un instrumento mágico utilizado por estos malvados del clan y la sociedad de magos. Lo que ocurre entonces es todo lo que nosotros temíamos y Kaito desaparece. Sakura parece notar que algo había ocurrido sin saber qué era exactamente y es aquí cuando acaba el tomo 14 de Cardcaptor Sakura Clear Card lleno de emoción porque el tomo 15 será el final de este manga. ¿Qué es lo que opinan hasta el momento de Sakura Clear Card? ¿Qué teorías tienen sobre lo que ha ocurrido con Kaito? Esto y mucho más lo descubriremos muy pronto y también por supuesto lo tendrán aquí en Otaku Press. Muchísimas gracias por ver este vídeo, recuerden que estoy atenta a sus comentarios teorías locas y cualquier duda que puedan compartir aquí abajito les estaré respondiendo también. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!